El Parque se Mueve es una iniciativa del Taller de Acupuntura Urbana del Proyecto Martadero, posible gracias al apoyo de la Embajada de Francia mediante el Fondo Pizca. Consiste en un conjunto de dispositivos lúdicos móviles itinerantes para el juego y la interacción de grupos reducidos de niños y niñas. Desde inicios de abril que está en movimiento, recorriendo barrios de la ciudad de Cochabamba, brindando un espacio dinámico para compartir, jugar y aprender de una experiencia lúdica, visibilizando la necesidad de equipamientos de recreación para la infancia. Esta iniciativa única en Bolivia está demostrando a la ciudadanía y a la gestión pública que existen otras formas de ocupar e interactuar en el espacio público como ejercicio de derecho a la ciudad y justicia espacial desde una mirada con respuesta inmediata en tiempos de pandemia.